Música Prefecta de Orellana entregó a la comunidad La Parker de la zona 5 y 6 del cantón La Joya de los Hachas 100 pollos pequeños, insumos e implementos para que inicie su proyecto de producción avícola. Las autoridades provinciales entregaron el pasado lunes 30 de mayo de 2016 un centenar de pollitos de pocos días de nacidos a los miembros de esta comunidad beneficiando a 17 familias de este sector. Bueno, legalmente como presidente de mi comunidad, como líder que estoy al frente de mi comunidad me siento muy feliz, contenta de sentir el apoyo de las autoridades de nuestra provincia porque realmente es una mujer pero verdaderamente trabaja como un hombre y se merece alabarle y decir gracias porque verdaderamente toma en cuenta las necesidades de las personas que verdaderamente necesitan como son este tipo de proyectos. La entrega de las crías fue realizada por la primera autoridad provincial en un galpón del sector La Parker. Los pollitos serán criados hasta que alcancen el tamaño y peso adecuados para ser faenados y posteriormente comercializados. En el nuevo núcleo de producción avícola para pollos que se levantó con ayuda de técnicos de la Comisión de Fomento Productivo del Gobierno Provincial de Orellana. Creo que no hay mejor momento que el día de hoy para que ustedes reciban estos proyectos, estos pollitos y que esto les sirva de mucho para que ustedes puedan de alguna manera mejorar su economía y también asegurar lo que es la seguridad alimentaria. Por lo tanto, queridos compañeros, queridas compañeras, el Consejo Provincial de esta manera el día de hoy está cumpliendo con su parte. La primera autoridad estuvo acompañada por el viceprefecto, asesor de prefectura y técnicos de la Coordinación de Fomento Productivo. La entrega de los 100 pollos incluyó 5 sacos de balanceado de crecimiento, 3 de inicial, 2 comederos, 2 bebederos, un expectorante y un desinfectante que optimará el cuidado en su alimentación. La inversión total es de 7.079 dólares con 99 centavos. Primeramente, quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado para poder servir al pueblo de mi querida provincia de Orellana y en este caso también a la comunidad La Parque, quien juntamente con la señora presidenta de esta comunidad, con su gestión, hemos logrado que se haga posible este proyecto de pollos. A veces parece simple este proyecto, pero este proyecto es uno de los proyectos también que son válidos para la seguridad alimentaria y también compañeras para poder hacer de este proyecto un proyecto sustentable. Estos núcleos productivos que anteriormente fueron entregados al mismo sector aportarán a lograr una alimentación sana en las distintas comunidades de Orellana. La institución brinda capacitación técnica a las comunidades beneficiadas con este proyecto, quienes posteriormente serán repotencializadas y se les ayudará a ganar mercado. Los beneficiarios expresaron su gratitud y entusiasmo hacia esta nueva oportunidad de desarrollarse y ser productivos. Hoy día bueno, nos van a entregar el balanceado de crecimiento y de parengorde y los insumos, la criolina, la vacuna y los debederos y los comederos. Bueno, la verdad primeramente muy agradecidos porque ahora que estamos afrontando esta crisis en nuestro país, es muy importante este proyecto y la verdad muy agradecidos porque esto también nos ayuda para nosotros seguir incrementando porque eso es lo primero, lo principal para uno. Esta es una ayuda muy importante porque yo de aquí puedo yo seguir adelantándome más y más y seguir produciendo. El Gobierno Provincial de Orellana sigue entre a los futuros.